Mi nombre es Utako Ares Kumagaya. Nací en Carna Rica. Mis papás se llaman Taqueo Ares o Tama Kumagaya. Mis padrinos, Don Roberto Isijara, iban al campo a andar en caballo. Tenía piscina, así que ahí me queda un mes. Mi nombre es Fujie Fujito Shibematsu. Yo nací el 23 de abril de 1931. Mi papá llegó primero a Ares el 12 de julio de 1926. Posteriormente llegó mi mamá, pero en la fecha no me acuerdo. Ella vivió acá en Ares hasta los… no, sí, vivió acá en Ares como 10 años, por eso. Porque ella no se acostumbró acá. Extrañaba mucho a su familia. Y de la nostalgia me dijeron que había fallecido. Y yo quedé desde 10 años y tuve una hermanita que se llamaba Emiko Fujito Shibematsu. Me llamo Yasuko Notoy Naito. Soy profesora de castellano e instructora de yoga. A mi lado está mi hermana Hideko, profesora de biología y química. Y… ¿Qué más? Biología química y ciencias naturales. Y ciencias naturales. Mi padre, Torao Notoy Inoue, llegó en 1919 llamado por mi abuelo. Y crearon la primera pastelería de Arica, cuando la ciudad solamente tenía 5000 habitantes. Y allí creó toda una tradición, porque era el centro social de la juventud de Arica de esos tiempos. Mi madre llegó en 1927. Mi nombre es José Eduardo Kawanabe Oseki. Yo nací en La Paz, el año 54. Por motivo de salud me tuvo mi padre que traer a nivel del mar. Así el año 55, agosto, llegamos a Arica. Nos establecimos acá en Arica. En ese entonces estaba Puerto Libre. Y mi padre se instaló acá, empezó de cero. Y yo mi vida se la devuelvo realmente. Porque si no me traía de La Paz, Olivia, simplemente no había alcanzado a vivir el año. Mi padre nació en Zacata, la provincia de Yamagata Guillén. En el año 1956, en el mes de agosto, él trabajaba en los barcos y le ofrecieron un contrato por cuatro años a Sudamérica. Él y su compañero no dudaron en tener esa oportunidad. Hicieron los trámites al mismo día y partieron rumbo a Chile. Pasando por diferentes lados como Isla Fiji, Isla Samoa, Isla de Pascual. Y llegando a Chile al puerto de Gintero, el 16 de agosto de 1956. Y ya está. La pregunta es lo que ellos dicen. Y ya está. Y ya está. Gracias.